Bueno, la verdad que es muy importante esta reunión, ya en el marco de la formalidad, con el ministro, un amigo, un compañero con quien compartimos un proyecto de educación pública en la provincia, en la región, en el país y para nosotros es muy importante este acuerdo, este trabajo conjunto, este modo también de iniciar este año pensándonos en mesas de trabajo para afianzar todo lo que son las acciones de investigación, de extensión universitaria, de acompañamiento y de trabajo conjunto con nuestros graduados, estudiantes, con decanos, con autoridades universitarias, tanto en la capital como en el interior. Tenemos una agenda amplia, no solamente con la Universidad Nacional de Rioja, sino con todas las universidades de la provincia, así que bueno, delineando algunos aspectos importantes que tanto como política educativa del gobierno de la provincia como el gobierno nacional, implica una necesidad fuerte de articulación, boleto estudiantil, prácticas profesionales supervisadas, extensión e investigación universitaria, así que bueno, varios factores, varios temas que están fuertemente armando una agenda importante y anual entre ambas instituciones. Así que para nosotros es muy importante garantizar el derecho a la educación que se garantice la provincia y que nosotros como Universidad podamos acompañar. Desde lo que siempre hemos dicho, desde la sala de tres años hasta la universidad, además de celebrar las buenas noticias que venimos escuchando del gobierno de la provincia de La Rioja que va a avanzar en el boleto hacia nuestros estudiantes, ese boleto que les permita llegar a la universidad pública a través de los medios públicos, algo que celebramos, acompañamos y por supuesto vamos a participar activamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!